En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 4 de septiembre del 2022, vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo, de San Lucas, dice textualmente que en aquel tiempo una numerosa muchedumbre seguía a Jesús y se volvió a ella y les dijo, Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su propia cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros si quiere edificar una torre, no se sienta primero, y calcula los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, todos cuantos lo vean, comiencen a burlarse de él diciendo, Este empezó a construir, pero no ha sido capaz de terminar el trabajo. ¿O qué rey, yendo a la guerra contra otro rey, no considera primero y delibera si puede hacer frente con diez mil hombres al que viene contra él con veinte mil? Si no, hallándose aquel todavía lejos, le manda mensajeros para tratar la paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo el Señor con estas palabras? Que la vida cristiana, seguir a Cristo, es cosa seria. No se puede tomar con ligereza. No podemos hacer como esa muchedumbre que seguía a Jesús alegremente, como para hacer una excursión. Ya en otra ocasión, toda aquella gente que había comido de los panes y los peces multiplicados por él, había querido aclamarlo como rey, pero no es así como Jesús quiere reinar. No como el rey de las barrigas llenas. Y así tuvo que retirarse él solo al monte, a desahogar su dolor con el Padre Divino. Aquella gente no comprendía. Querían un rey para su comodidad que les resolviera todos los problemas, que las librase de sus cruces y satisfaciera todos sus deseos. Eso era confundir a Dios con el becerro de oro. No es posible. Por eso es que Jesús se volvió, y dijo muy seriamente a esa gente que le seguía despreocupada, esperando asistir tal vez a milagros espectaculares. El que viene a mí y no renuncia a todo lo que tiene, aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya en otras ocasiones el Señor fue muy claro. A uno que le dijo, Te seguiré, Señor, pero antes permíteme que me despida de los de mi casa. Él respondió, Nadie que después de haber puesto la mano en el arado, se vuelve atrás es apto para el reino de Dios. No podemos jugar así con el Señor. Hago notar que las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en otra ocasión diferente, son semejantes pero no iguales a estas del Evangelio de hoy. El Evangelio de San Mateo dice, Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mientras que en este de San Lucas dice textualmente, El que no odia es una expresión propia de los hebreos, que significa el que no ama menos al padre, a la madre, etc. Y sin embargo, notemos que Lucas no era hebreo y no escribió su Evangelio para los hebreos, sino para los griegos, para los paganos. Las palabras del Señor son textuales para nosotros. No debemos acomodar sus palabras a nosotros, a nuestros intereses, sino tratar de comprenderlas con su luz. En este caso, no se trata de rechazar o de odiar a las personas que por el contrario debemos amar, sino que se refieren al modo como nos apropiamos o nos apegamos a ellas, excluyendo a Dios. Lo que el Señor nos está diciendo es, El que no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El problema no es el amor verdadero debido al prójimo, como a nosotros mismos, sino el apego, es hacer un ídolo de las criaturas y de las cosas que Dios nos ha dado, poniéndolas en lugar de Dios. El padre, la madre, la esposa, los hijos, los hermanos, y aún la misma vida, son dones de su amor. Son como canales de comunicación entre Dios y nosotros, por medio de los cuales nos hace llegar su providencia, sus noticias, su amor, y nosotros tenemos el deber de corresponderle, no de apropiarnos. El apego a las criaturas o a las cosas es, en realidad, perder la libertad, es hacerse prisionero de esas mismas criaturas o cosas. La prueba es que el apegarse hace infeliz y quita la paz. El Señor dice a la sierva de Dios Luis Epico Carreta. El 20 de abril del 1912. Hija mía, la naturaleza es llevada por una fuerza irresistible a la felicidad, y con razón, porque ha sido creada para ser feliz, con una felicidad divina y eterna. Pero hay quien con gran daño suyo se va apegando a un gusto, quien se apega a dos o a tres o a cuatro, y lo restante de la naturaleza se queda vacío y sin gusto, o bien amargado, fastidiado y nauseado, porque los gustos humanos y los mismos gustos santos, pero mezclados con algo de humano, no tienen la fuerza de absorber toda la naturaleza e inundarla toda de gusto. Y más aún porque yo voy amargando esos gustos para poder darle todos mis gustos. Siendo innumerables, tienen la fuerza de absorber toda la naturaleza en el gusto. Puede haber amor más grande que para darle lo mucho le quito lo poco, y para darle todo le quito lo que es nada, y sin embargo, este modo mío de obrar, las criaturas lo toman a mal. Es decir, que el corazón que Dios nos ha dado es tan grande que no puede llenarse ni quedar satisfecho con algunas criaturas en lugar de Dios. Nos creaste, Señor, para Ti, y nuestro corazón no encuentra paz más que cuando descansa en Ti, dice San Agustín. Y a menudo deberíamos preguntarnos, ¿hay algo que el Señor podría pedirme que yo se lo negaría? ¿Es una cuestión de justicia y de amor para con Dios? Desde el momento que Dios nos está dando todo lo que tenemos, y que en cada cosa está todo su amor, por justicia y por nuestro bien, para compartir con nosotros su bondad que se da, y su felicidad nos pide una respuesta plena a su amor. A quien todo da, todo se le da. Cuando Dios nos da, después justamente nos pide, y cuando nos pide, es para poder darnos mucho, mucho más. Dios no se deja vencer en generosidad, y no cuenta lo que sentimos, sino lo que con sincera voluntad queremos. A Abraham Dios le había dado todo, incluso un hijo heredero, que era su esperanza, el depositario de las promesas divinas, pero después Dios se lo pidió, dame tu hijo, sacrificamelo, como hacían los paganos. Y Abraham prefirió a Dios más que a sí mismo. No dijo, ¿por qué? No protestó. Doblegó la cabeza, y en silencio se encaminó para cumplir el sacrificio que Dios le había pedido. Aquel día no fue sacrificado el hijo Isaac, sino el corazón de padre de Abraham, para ser fiel a Dios. Porque cuando Dios da las cosas, y luego nos las pide, no son las cosas lo que Él busca, sino a nosotros nuestro corazón. Lo único, que si nosotros no se lo damos, nunca lo tendrá eternamente, para nuestra suma desgracia. Y así, en el último momento, a punto de sacrificar a su hijo Isaac, Dios detuvo el brazo de Abraham. Basta, es suficiente. Has demostrado con hechos que reconoces quién soy yo y quién eres tú. Y sabes que te digo, que en lugar de tu hijo, que yo no te quito, yo te doy el mío, y con él te doy también mi puesto de padre. Es como dijo San Francisco de Asís, y para todo poseer, nada en el mundo hay que tener. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.